Hola, cordial saludo, gracias por acompañarnos en las conversaciones especiales del espectador. En esta oportunidad queremos recomendarles esta obra de Ricardo Rafael, hijo de la guerra, columnista, periodista, analista, escritor mexicano que nos acompaña por primera vez en Colombia. Ricardo, bienvenido, gracias por estar. Muchísimas gracias. Pues había visitado Colombia por su gente, tenemos extraordinarios amigos, colombianos, amigas y ahora pues el gusto, el honor de pisar esta tierra y uno siempre le agradece a los libros que sean el pase para visitar amigos y territorios nuevos. Nada mejor que un libro, un libro de verdad para reencontrarnos, ¿no? La verdad es que uno entiende por qué escribió los libros cuando empieza uno a presentarlos, porque lo que dan de vuelta en pago siempre es muy grato. Ricardo, bueno, por supuesto que lo sabe usted, los colombianos en muy buena medida hemos sido, digo yo, educados por los mexicanos, entonces fuimos formados con la música mexicana, con los libros mexicanos, con el cine mexicano, entonces hay una gratitud y un afecto muy especial por México. En realidad es una relación muy recíproca, porque impacta mucho Colombia, la literatura y las escritoras colombianas ha sido muy importante para mi generación, los temas. Entonces yo creo que en realidad hace un rato que las fronteras o los mares se han achicado y estamos cada vez más próximos y haciendo mayores intercambios, cosa que es muy disfrutable para esta fertilización cruzada de nuestros cerebros. Ahora, como si fuera poco con ese intercambio que usted menciona en un muy buen momento, pues también se encuentra uno con que tenemos casi que los mismos problemas, ¿no? A veces un poco a destiempo, pero casi los mismos problemas. Sí, yo recuerdo cuando empezaron ustedes con los problemas de violencia, que en México decíamos malamente que nos íbamos a colombianizar. Cuando ustedes lograron pacificar y ordenar, en México decíamos, por favor, hay que colombianizarnos pronto. Entonces sí, creo que ustedes van un poco más adelante y mirarlo siempre ayudan para que de nuestro lado sepamos qué hacer con ciertos temas. Pues muy a propósito, estaba checando un poco Hijo de la Muerte y se encuentra uno, por supuesto, con que es un relato, pues una narración de verdad trepidante, con una aproximación psicológica muy bien lograda al México más reciente, al más actual, tristemente al México, de tantos y tantos problemas que también ha sufrido y sufre aún colombiano. No se han ido de Colombo. Y dice uno, hombre, en serio que nos parecemos, pero muchísimo más de lo que creemos en nuestras violencias. De pronto hasta en los orígenes de las violencias, usted reitera mucho la insatisfacción, el tema de la corrupción. En fin, se sorprende uno cada vez más. Parece que no, pero se sorprende cada vez más. Esta es la historia, la biografía de un átomo dentro de un conflicto mucho mayor, es decir, de una persona que acaba siendo fundadora de uno de los grupos más agresivos, más sanguinarios que ha habido en México. Ahora hay que decir, ahora regreso al átomo, a la persona y a la biografía que está aquí descrita, que los Zetas aparecen como un grupo paramilitar de un cártel emergente en México que quería ganarle el mercado a los socios de organizaciones colombianas. En ese momento, el cártel de Sinaloa, pero es muy grande internacionalmente, sus socios estaban en Colombia y este grupo paramilitar es justamente para combatir a la organización del cártel. Entonces, si no hay manera de explicar la geografía de nuestras violencias sin entender lo que ha estado pasando en nuestras sociedades y cómo eso que ocurre, en efecto, transforma vidas en lo individual, que a mí era lo que más me importaba. Dicen que los que hacen física, yo no soy científico duro, pero me gusta mucho leer sobre los temas, los que hacen ciencias físicas pueden estudiar los fenómenos desde los grandes fenómenos, el universo, las órbitas planetarias, o desde los átomos, que al final de cuentas, cualquiera de las dos puertas va a llevar a la comprensión del fenómeno. Este es un intento de aproximarme al átomo. ¿Qué ocurre en una persona para volverse parte de esta maquinaria de la muerte? O de la guerra, como es el caso. Pues, dice usted un intento, yo creo que de verdad se queda corto por la modestia, porque es muy bien logrado el libro. Y el estilo de la narración, ustedes lo encontrarán cuando lo adquieran, es fascinante, porque se mueve entre los relatos o apuntes del periodista, la narración del hijo de la guerra, y las vidas azarosas de los distintos personajes que están ahí en el libro, que, insisto, se nos parecen tanto. Uno lo lee y podría cambiar ciertos nombres, cambiar ciertos lugares, pero los fenómenos son los mismos. Son muy similares. Sí, la verdad es que, déjeme poner uno de esas similitudes. No está siendo fácil ser hombre y cargar con la masculinidad de ser hombre en estas épocas. Y ahí ni los mares ni las fronteras nos distinguen. En efecto, esta es una generación que le dijeron que tenía que vivir su masculinidad de cierta manera muy violenta, que arrasa con su entorno, que destruye, desde luego, a las mujeres de su entorno, pero en general, todo lo que hay en su entorno. Y todo el tiempo tratando de encontrar, al mismo tiempo, algo que le entregue valor socialmente, que le dé pertenencia a una familia, digamos, no de sangre, pero sí a un grupo, y en este caso es un grupo de asesinos. Y luego, cuando pierde habilidades, porque esta no es la historia, por eso no diría yo que es una narconovela, porque no es la historia de alguien que asciende, sino es la historia de alguien que cae. Y en esa caída, ¿cómo se siente desposeído de esos sellos de masculinidad e identidad que le habían permitido construirse durante casi 40 años? Entonces, es el derrumbe de su masculinidad. Y sí, yo creo que uno de esos temas que vale la pena mirar, porque siempre uno está pensando en que aquí hay un negocio, en que hay una empresa, en que hay dineros, y la droga, y cómo destruye, pero la realidad es, ¿qué hay detrás de esa empresa y detrás de esa pantalla? Y son justamente estas crisis muy íntimas que, pues, esta persona de carne y hueso existe, ¿no? Juan Luis Vallejos de la Sancha o Galdino Medallado Cruz, dependiendo de dónde lo tome uno a lo largo de su biografía, son los dos nombres que yo utilizo para mencionarlo, se encuentren. Permítanme usted, gracias por recordar el tema de las masculinidades, que es uno de los debates más importantes ahora, no solo en México, en Colombia, en el mundo, y por supuesto que aparece aquí, con puntos concretos, falso positivo, titula usted por ahí uno de los capítulos, y cuando descubre uno esa estrategia que no vamos a contar acá, para hacer pasar por algo lo que en realidad era otra cosa, pues uno dice, hombre, otro parecido. Vi la narración de la prostituta, Santa Catalina, cuando la... Santa Catalina, se llama El Río. Ah, sí, claro, allá en Monterrey, claro. Pero eso en serio, que eso es supremamente, pues, duro en Colombia, por las narraciones que estamos viendo ahora, a través de la Justicia Especial para la Paz, sobre lo que se hacía con las víctimas de la violencia, sobre el grado, pues, tan impresionante de deshumanización en que cayó la guerra en Colombia, es una narración muy dolorosa. Sí, yo la verdad es que estaba muy interesado, porque somos agentes de nuestro tiempo, por tratar de comprender el origen de la violencia, déjame llamarlo así. Y no tenía interés de contar como la gran saga de los Zetas, sino la narración de una persona que hubiese vivido los Zetas. Y andí con esta persona que estaba escondida en una cárcel, con no solo ganas, sino libertad para hablar, porque ya había sido declarado muerto por el gobierno mexicano, por el ejército. Entonces, decía él, soy un muerto vivo, y a los muertos vivos no nos pueden juzgar. Entonces, como él estaba ya muerto, según los archivos del ejército, pero en realidad se había escondido con otro nombre y con un delito menor para protegerse en esta cárcel, es que me empieza a recibir todos los miércoles, tres horas o cuatro cada semana, para irme narrando su vida. Ahora, esta sí es la narración de una persona, es la narración de nuestra relación. Es lo que me provocan sus historias como periodista, que creo que ahí había materia para cortar las distancias que uno supone que tiene con el mal. Y por el otro lado, contar lo que yo supongo, supuse, o él me dijo, le provocaba mi propia conversación en su experiencia, en su biografía. Entonces, en realidad es el acercamiento con el otro, siendo el otro para él yo y para mí él. Me gusta mucho ese punto, y gracias por traerlo a colación, porque uno lee el libro y se hace su propia idea, pero es muy bueno saber el detrás de. ¿Cuánto tiempo dura la construcción de esta novela? ¿Cómo accede usted al personaje? ¿Cómo lo descubre? A ver, yo ya traía la necesidad de hablar con alguien que hubiese vivido el origen de esta violencia atroz que está viviendo México. O sea, pensemos que tenemos 100.000 muertes de 2008 para acá, 160.000 desaparecidos. México no había vivido ni en su revolución, ni en la guerra de independencia, un nivel de mortandad tan alto. Y se ha hecho mucho esfuerzo por tratar de entender, pero yo quería oírlo de viva voz de alguien que le hubiera tocado hasta el origen de esa explosión que es justamente 2008, 2009. Y después de mucho buscar, así pasa, ¿no? Dicen los rarámores allá en el norte de México que las cosas solo suceden cuando están listas. Un compañero periodista pasa por una cárcel y me dice, hay un individuo que dice que sea el Z9 y que quiere contar su historia. Yo no puedo llevar en este momento ese trabajo y yo lo empiezo a visitar. Y sí, lo visito casi dos años. Y esa fue la primera parte del trabajo duro, pero lo más complicado fue luego contar la historia. Porque sí, la idea era hacer un relato con estilo literario, lo cual pudiera llegar a un público más grande. Y al mismo tiempo, y esto me era muy importante, siguiendo una máxima de Ítalo Calvino, en aquel libro de las seis propuestas del próximo milenio, decía, quien mire de frente el horror de Medusa quedará petrificado. Por eso Perseo tomó el espejo, o el escudo como espejo, y a partir de ahí pudo matarla. Y ese espejo, dice Ítalo Calvino, es la literatura. Para no galvanizarme yo a la hora de escribir, y no galvanizar, en cementar el cerebro, el corazón de la lectora o del lector, la literatura ayuda. Entonces, encontrar un método literario que me permitiera contar una historia tan cruda, humanizarla, volverla empática, y hasta acercarnos a las profundidades de una persona que vive esto, que es un victimario, pero también es una víctima, es lo que más trabajo me tomó. Hay once borradores en la basura antes de llegar a este libro. Entonces, sí, es un libro muy trabajado, muy cuidado, en fin, que nace en el 2020 y le cae la pandemia encima. Sí, se publica en el 19, usted. Se publica en diciembre de 19 y cae la pandemia meses después. Entonces, realmente se está presentando en sociedad, más allá de México, en estas fechas, y pues Bogotá es la primera ceremonia ritual, justamente en presentación, cosa que me tiene muy cómplice. Pues maravilloso, claro que sí, nos decía usted, los dos primeros años de distribución fueron web, vía web. Casi todos, digamos, en efecto, mucha gente compramos libros vía, en línea, y nos llegaron en formato dura, pero pues realmente la primera venta más fuerte fue en formato electrónico, porque así es como arrancó la pandemia, pregunta de periodistas de esos que tienen o sospechan tener personajes interesantes para hacer libros sobre temas muy parecidos al que usted tiene, acá en este documento maravilloso del que estamos hablando. ¿Cómo se le hace? Uno, para generar la confianza con el personaje y dos, para el necesario chequeo de datos, porque como usted lo relata, pues es un personaje que estaba por un delito menor, de hecho, si es uno de los fundadores de los Zetas, ¿cómo así que está? ¿Preso por un delito? ¿Qué es una...? Lo primero que yo me atrevería a decir es que por más que uno lo intente, uno no busca a los personajes, los personajes lo buscan a uno, entonces hay que soltar el cuerpo para dejarse encontrar y no tener la arrogancia de suponer que uno inventó al personaje, eso pasa mucho luego con los periodistas que nos sentimos los grandes descubridores, como si no, es uno adelantado a la conquista del personaje y es el personaje el que lo escoge a uno y en ese sentido hay que tener todas las reservas porque el personaje lo va a manipular a uno para que uno escriba lo que él quiere, entonces sí hay que entrar con reserva, pero al mismo tiempo, y lo dice muy bien, hay que generar una relación de confianza tal que permita humanizar las conversaciones al punto donde esas pepitas de la intimidad, esas joyas de la intimidad puedan en efecto volverse parte del material de la obra, nos tardamos mucho en construir esa zona de confianza, pero ocurre como en la mayoría de los seres humanos, repetición, cuando uno empieza a ir todos los días, miércoles, a la misma hora, uno se vuelve confiable, porque siempre va a llegar el miércoles a las 11 y simplemente esos rituales otorgan confianza al ser humano, entonces yo era muy cuidadoso de no dejarlo plantado, de avisarle, de tenerlo informado porque si no, cualquier cosa lo ponía a dudar, entonces esto fue parte del mecanismo, ahora, usted me dice ¿qué género es hijo de la guerra? yo diría, relato de no ficción, es una contradicción, es como ficción no ficciosa, a ver, la no ficción la lleva en este caso el personaje del periodista, o sea, yo como periodista hubo cosas que puede corroborar en la presa, hice entrevistas, muchas, pude ver expedientes judiciales de sus colegas, pude leer su propio expediente judicial, entonces el periodista en esta hora va a hincar el diente, se va a plantar en lo que no es ficción, en lo que está corroborado, en lo que tiene fuentes, ahora, cuando él habla, él es el escritor, y él se dedica a la ficción, él hace el relato, entonces, quien va leyendo esta novela sabe que está alternando entre la ficción y la no ficción, la no ficción es la que yo me encargo, pero cuando él incurre en la ficción, pues nadie sabe a ciencia cierta si todo lo que está diciendo es correcto, yo tengo la impresión, no quiero echarle la perdón, de la lectura a nadie, que no tanto es que él me haya hablado con ficción de todo lo que hay nada, pero que él habla desde una primera persona del plural, es decir, hay hechos que le ocurrieron a él, pero hay otros que le ocurrieron a sus colegas, a sus compañeros, o que escuchó, y que él se los apropia, él es parte de un nosotros violento, de un nosotros en banda, entonces a él no le incomoda presentar como hechos propios cosas que le ocurrieron a otras personas, y por eso ocurre la ficción, esto sí fue un descubrimiento ya tardío, casi cuando estaba acabando la redacción, quizá él debió haber hablado en primera persona del plural, y eso hubiera permitido saber que no es que estuviera diciendo mentiras, pero que estaban hablando a nombre de un colectivo. Navega usted en la novela con bastante propiedad nos lo decía, por las aguas de la literatura y por las aguas del periodismo, pues no en vano hemos dicho al comienzo de esta conversación que usted lleva muchos años haciendo periodismo en distintos medios de comunicación, además, y que ha escrito muchos libros y es conferencista, ¿en cuál de esas aguas se siente más cómodo? Pues, a ver, yo creo que habría elegido ser escritor antes que periodista si me sintiera más cómodo en las aguas del escritor y yo creo que la secuencia de haberme hecho periodista habla de lo que ergonómicamente mi alma y mi mente aprecia más, que son esos bordes de la realidad de mi época, de los personajes de mi era que sí me fascinan y que me importa mucho entender porque eso me permite entenderme y compartir porque eso me permite compartirme. Entonces, si me siento con un pie muy puesto en el periodismo y por eso no dejaría de hacerlo. Ahora, soy un oportunista epistemológico, es decir, una vez que, como ha dicho reiteradas veces como esos temas merecen narrarse de manera muy amplia, pues cualquier plataforma, la literatura, el documental, a veces la crónica, a veces el artículo, pues permiten que esos conocimientos vayan. Y así como decía que los personajes lo eligen a uno, también los géneros lo eligen a uno. También. O el tema elige el género. Entonces, ya a estas alturas sí creo que estamos en una época trans, transgénero, si cambiamos de un género a otro, y no hablo solamente de identidad sexual, sino en efecto de géneros literarios, y cada vez se encuentra más difícil decir dónde está la frontera exacta entre mi trabajo periodístico y mi trabajo como relator de la realidad. Ahora, no me veo haciendo ficción completa o no por lo pronto. No me imagino inventándome una historia de principio a fin donde todo salga de mi cabeza porque siento que estaría traicionando la necesidad que tiene mi época de ser narrada. Pero bueno, uno va cambiando con el tiempo y quizá le estoy hablando en un presente que el futuro quién sabe cómo va a revelar. Nadie sabe cómo vendrá, ¿no? Pero se siente cómodo. Usted dice tengo un pie en el periodismo. Es el pie de apoyo, ¿no? Es el pie de apoyo. Está muy bien ahí. Se encuentra uno volviendo a nuestros escenarios de comparaciones con la literatura mexicana o con las narraciones sobre el acontecer mexicano y sobre el acontecer colombiano sobre algo que usted mencionó. Acá en Colombia ¿sabe cómo le decimos? Le decimos la sicaresca. Es como ese nuevo especie de género donde todo el mundo está metido en el tema del narco y de alguna manera con una característica que es que terminas poniéndolo como personaje en ascenso y que describía usted. ¿Eso le hace bien o le hace mal a la narración de la realidad de nuestros países? Yo creo que muchos colegas cayeron infatuados por el género de la sicaresca, ¿no? Que es... Viene de la picaresca, ¿no? El pícaro que va en ascenso, ¿no? Y que enamora mujeres y que genera riqueza pero que tiene una que otra tragedia. Y tuvo su época. Yo creo que eso... Ese es el material de la narconovela, la narcoserie, el narco corrido, en fin. A mí me toca ya observar esta historia y claro, quizá porque me tocó primero reportearla como periodista desde ángulos que no son tan simpáticos y que no son tan laudatorios. La cantidad de muerte, de desaparición, de dolor familiar, en fin. Y voy a hacer una comparación. Hay mucha literatura sobre el nazismo, pero hay distintos ángulos de la época nazi, ¿no? El ascenso, tratar de explicar por qué Hitler, ¿no? Pero luego también la caída, ¿no? Y luego las distintas víctimas. Yo creo que el tema de análisis de este esfuerzo que yo emprendo, pues se puede parecer al que hace la narconovela, pero el énfasis es distinto porque a mí lo que me interesa entender es, sí, cuáles fueron los motores que llevaron a alguien a introducirse en estos caminos, pero también narrar lo que ocurre después de la cima. Y este es un individuo que se cayó de mil metros hasta volverse una víctima en todos los sentidos. O sea, yo ya lo encuentro en la cárcel en un estado de psicosis, de angustia, de dolor, de no poder dormir, de fantasmas que le visitan, de rupturas familiares. Y es a partir de esa narración que me cuenta el origen de su ingreso a esta sicaresca. Hay un momento donde él me dice, quizá un poco con ánimo de halago, pero creo que con algo de sinceridad, que a partir de nuestras conversiones puede dormir mejor. Porque la psicóloga de la cárcel siempre lo veía como un enfermo y no le creía y desechaba muchas cosas de las que le contaba. O había cosas que él no quería contar porque sabía que iban a ser increíbles. Pero que este ejercicio narrativo de reconstrucción de su vida le empieza a permitir dejar dormir. Y tengo que contar que para poder entrevistarse conmigo él decidió escribir pasajes de su vida previos a cada cita. Entonces, yo lo entrevistaba pero también me hacía de material que él me entregaba escrito en unas hojas pequeñas, en una letra pequeñita en lápiz, siempre arrancadas de maneras muy curiosas que le permitieron reconstruir parte de su vida. Entonces, sí creo que vale la pena decir que este es un momento distinto del ciclo del sicaresco y que en ese sentido no van a encontrar aquí el cártel de los sapos ni narcos 1 ni narcos 2. Es la historia de un individuo o de un par de individuos que viven en una época particular muy violenta y en muchos sentidos muy inexplicables. Ahora, hay unos temas detrás de, como en el trasfondo de las historias y en esta hay un par de hechos de temas que son comunes en conversaciones que le vi por ahí a usted en internet distintos escenarios. Uno, la corrupción, la preocupación por la corrupción y dos, las desigualdades. De hecho, recientemente durante la pandemia le vi a usted que hablaba sobre el tema de las desigualdades y cómo la misma pandemia acabó de exacerbar esos problemas gravísimos. Mi pregunta es si esas lecturas que usted hace de los temas corrupción y desigualdad las hace en clave positiva, optimista, o sea, ¿hay salida o estamos jodidos como se dice popularmente? Sí, yo le decía hace un momento que a mí me interesaba ver el átomo pero claramente el átomo está en un contexto. Lo que ocurre con esta persona está en un contexto macro que tiene un poder explicativo en sí mismo. Entonces, en realidad yo podía haber observado el contexto macro desde arriba o observar el contexto desde abajo, desde la persona. Elegí hacerlo desde la persona pero a través de sus ojos uno alcanza a ver el papel que juega el Estado, la ley, las instituciones, los poderes económicos, las estructuras sociales que tenemos en nuestros países, la desigualdad, la corrupción donde la línea entre lo privado y lo público se desvanece y creo que la manera como él va significando su mundo es muy, muy interesante porque en efecto no habría manera en que él se hubiese convertido en este individuo tan violento, tan destructor si ese contexto macro no hubiese estado presente. Y ahí nuevamente hacía usted la analogía América Latina toda, ¿no? sistemáticamente reproduce patrones que empujan a muchos de nuestros jóvenes a la violencia. Yo había escrito previamente un libro, bueno, primero un reporte grande de un tipo más bien académico sobre la discriminación en México y las razones de la discriminación y luego hice una versión popular que se llamó Mi Reinato que allá quienes viven en los últimos estratos sociales, en el penthouse social le llaman Mi Reyes. Entonces yo había visto justamente el fenómeno desde los Mi Reyes y cómo estos muchachos, hijos que no hicieron ningún esfuerzo y sin embargo se benefician, ostentan riqueza, ostentan carros, mujeres, joyas y cómo eso van generando violencia. Este libro me ayudó como a completar mi visión justamente de cuánta esta discriminación y esta desigualdad económica explican parte de la violencia. De hecho, no habría manera de estar viviendo violencias tan severas si no fuera por ello. cuando una sociedad y con esto concluyo no tiene ascensor social si uno nace en los primeros pisos de la construcción social por más que se eduque, que vaya a la escuela, que obtenga un trabajo, el ascensor no sube entonces empiezan a generar escaleras de emergencia. Una escalera de emergencia es migrar. Nuestras grandes migraciones es una forma de escapar a sociedades que no nos ofrecen movilidad social. pero desde luego que la ilegalidad violenta es la otra escalera. Muchachos que nacieron en el primer piso saben que si incurren o forman parte de estos grupos pueden ascender y llevar a su familia a los pisos 7, 8 con bastante facilidad. Tanta facilidad como la muerte les acosa y los riesgos de vida. Pero esas escaleras solamente se explican por sociedades donde el mérito, el esfuerzo, la vida recta, honesta pues no son propulsores. Olvídese del ascenso personal, de los hijos, de la familia, de la madre, del padre. Y claro, tiene todo el sentido. Hay personas que arrancan su vida y por más que se estudie, trabajen, esfuercen, jamás van a llegar al punto en el que arrancaron nosotros. A menos que miren un día de pronto y entonces se encuentran en Miami o en el caso México. O sea, tenemos 30 millones de migrantes en Estados Unidos que vienen de las regiones más empobrecidas. y desde luego pues sí, esto lo conocí muy de cerca porque había hecho un libro de viaje en el norte platicando con muchachos jóvenes que ganaban unos cuantos dólares en la fábrica pero su familia decía métete al negocio que con el negocio vas a ganar muchos dólares y mira, ya compramos casa en Phoenix, ya compramos. Y entonces se empezaron a sentir muy presionados ya no solo por ellos mismos, por la esposa, por la madre, por los hermanos de no seas tonto, esta es la manera de descender. Y sí, ese contexto macro creo que aquí está reflejado con las palabras propias de él, aquí estoy usando las mías, pero en el libro en realidad es la narración de él la que va permitiendo entender esa mirada. Entonces sí es una sociología, por supuesto, es una psicología de la criminalidad que vale la pena mirar porque nos vamos a encontrar que no es tan distinta a la tuya, a la mía o cualquiera que nos esté viendo. Es decir, vamos a entender la clave de dónde están los principales problemas. Y la pregunta para usted, no para el átomo, no para este muchacho, es ese prohibicionismo, ahora que estamos hablando de las drogas, de uso ilícito y demás, ¿ese prohibicionismo vale la pena o cambiamos de estrategia o qué le hacemos? Este es un negocio que comenzó con la droga y entonces habrá que tener una política de drogas más inteligente, más asertiva, creo que el paradigma es el que nos inventamos a principios del siglo XX a causar demasiada muerte, demasiado dolor. Pero honestamente sería incompleto decir que son organizaciones de narcotráfico, ya son empresas criminales que dominan territorios. Cuando yo lo conozco tiene cinco estrellas a todas en la espalda y le pregunto y esas cinco estrellas son los cinco primeros estados que controlamos, ellos son militares, se formaron en Estados Unidos, allá aprendieron a torturar, a dominar territorio, a marcarlo. Entonces, sí, la droga les da un ingreso original, pero luego viene el tráfico de armas, controlan prostitución, controlan venta de órganos, controlan tráfico de personas que en épocas de alta migración es un negociazo. Le puedo decir que hay organizaciones en México que el 60% de sus ingresos provienen de traficar con migrantes y no son salvadoreños, hondureños, vecinos, familia, no, 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 que vienen de Europa, del Este o de Asia y que encuentran en estas organizaciones un vehículo muy potente en los Estados Unidos. Narcoamérica, como lo llamaban algunos colegas periodistas, en realidad son organizaciones que surgieron del negocio de las drogas, pero que se han convertido en empresas mucho más complejas que no podemos solamente creer que se van a acabar si legalizamos o si combatimos de otra manera esa política hacia las drogas. Creo que estamos ante un problema mucho más grave, más gordo que el siglo XXI nos va a ofrecer con muchos dolores de cabeza y que requerirá de mucho entendimiento y mucha inteligencia para conjurar sobre todo lo que tiene que ver con la agresión a la paz que nos merecemos las personas. Fíjese usted que esos eslabones de esa cadena internacional del problema de las drogas que usted menciona en Colombia hay uno que también es supremamente fuerte y es el del tráfico de insumos químicos. Precursores. Sí, de precursores. Genera tanto ingreso y genera tanta muerte y genera tanto problema como varios de los otros eslabones que estaba mencionando usted. Pero es en el caso colombiano, no sea ya como usted. Lo que ocurre es que una vez que controlan el territorio todo lo ilegal cabe. O sea, el negocio es controlar el territorio. Por eso además hay tanta violencia entre organizaciones porque cuando hay paz es que ya se pusieron de acuerdo en dónde se acaba un territorio de una organización donde empieza el otro y no está el Estado ahí para arbitrar. Una vez que se hacen de un territorio todos los negocios y desde luego ahí yo creo que la geografía manda. En el caso mexicano las organizaciones que están más pegadas al Pacífico reciben el fentanilo y ese es un negocio muy importante. Las organizaciones que están más pegadas a la frontera con Estados Unidos pues lo principal es migración o ya precursores que ya se convirtieron en droga para venderse al menudeo. Ahora, si me habla por ejemplo del Golfo de México el negocio de las armas es importantísimo. Entonces yo ahí sí me atrevería a decir cada empresa se adecua a la geografía que le da estos negocios y en ese sentido tenemos que entender por qué ya lo dije de un país en América Latina estas organizaciones operan de manera distinta aunque ya tienen nexos muy importantes. El cártel Sinaloa está metido en las cárceles ecuatorianas no nos engañemos hay organizaciones colombianas que en realidad se volvieron mexicanas en mucho sentido y que la segunda y tercera generación ya tiene sus cuarteles generales o en Estados Unidos en la zona sur o en México. Entonces estamos apenas entendiendo esta mutación y sí creo que revisar el problema del narcotráfico a la luz de Pablo Escobar y los primeros cárteles y realmente quedarse con una historia muy vieja. Es decir la Sicaresca ya no nos sirve para entender el fenómeno por eso tenemos incluso desde la literatura y el periodismo que encontrar formas nuevas para aproximarnos a este fenómeno porque tienen muchos sentidos novedad de mutante digamos de transformación. Y ahí está un autor interesantísimo que está buscando esas nuevas formas de contarnos y buscar esos nuevos ángulos es don Ricardo Rafael por cierto Ricardo Rafael es Ricardo Rafael Miguel ¿no? Rafael es mi apellido es un apellido de origen sefardita y en algún momento le pusieron la PH y no mis nombres son Ricardo Miguel pero el apellido es Rafael ¿el Miguel no lo usa? No lo uso Tiene un tío famoso por ahí Tengo un tío famoso el hermano de mi madre fue presidente de México le tocaron cosas fregadas también duras Es una época muy dura muy muy dura Terremoto El terremoto y la gran crisis de la deuda de los 80 El mundial ¿no? Oiga qué cosas qué momentos La emoción del mundial de fútbol ¿no fue en el 86? ¿El terremoto fue en el 85? Fueron años muy complicados de una crisis económica importante Ahí se acaba son los últimos años del PRI que es este partido que gobernaron 70 años en México el comienzo de lo que se llama ahora la era neoliberal Sí, los 80 para quienes éramos jóvenes en ese momento hay que decirlo nos transformaron ¿no? La calle del muro de Berlín en fin se acaba la guerra fría Sí, creo que mi generación que llegamos a la edad adulta o adolescentes jóvenes en los 80 sí nos vimos muy marcados por el fin de siglo Referezquenos a una lección de historia chiquitita ¿finalmente él se arrepintió de lo que había dicho Salinas de Gortari o no? Sus declaraciones durísimas Él hace una declaración muy fuerte en contra de Raúl Salinas de Gortari hermano de Carlos Salinas advirtiendo que se había metido a la fundación del cártel del Golfo que es al que pertenece Galdino entonces que la fundación de ese cártel tenía que ver con el hermano del presidente Raúl Salinas de Gortari me ha tocado hablar con él niega rotundamente esa realidad lo he entrevistado pero también hablé con el expresidente de la Madrid antes de morir y él nunca se retractó con el tiempo me enteré que la declaración que él firmó diciendo que se retractaba no llevaba su firma autógrafa no puede ser sino que alguien la falsificó pero eso da para otra no es otra historia buenísima es otra historia pero no si uno hace la prueba caligráfica esa carta no la firmó él no puede ser tenía ya condiciones de adulto mayor que ya le impidieron dar la batalla política para enfrentar esto y murió casi año y medio después pero esa carta de retractación no la firmó él él murió creyendo que Raúl Salinas de Gortari el hermano de Carlos Salinas de Gortari que es el presidente que siguió después de él y que había sido muy amigo suyo había sido uno de los fundadores del cártel del Golfo pues fíjese que tiene usted que escribir esa historia eso es una obligación con la historia es una obligación tiene también una obligación con su gente que lo conoce y si yo sé quien falsificó la firma tengo que decirlo esa es una excelente pregunta querido periodista colega periodista y si no recibió esa información por la vía del periodismo ya estamos haciendo preguntas complicadas esto está supremamente interesante muy buena muy buena historia también y cuando la escriba lo esperamos acá para que nos cuente y muy seguramente vamos a decir que hubo casos similares en Colombia de verdad Ricardo es un placer muchas gracias contentísimo bienvenido cuantas veces quieran a la Fera Internacional del Libro de Bogotá que Bogotá me reciba muchas veces y allá seguiré recibiendo a los amigos colombianos que los queremos muchísimo y a todos ustedes gracias por seguir las transmisiones del espectador volveremos en breve con nuevos temas de análisis